Si estás escuchando este disco, anda y quemá una iglesia. Te lo digo yo, soy el Voodoo Prowler. Y después venía a bailar conmigo a la bailanta. ¿Empezamos Ale? Que gay que son, ¿no? Ahí le damos, ahí le damos, mami. ¿Vamos? No quiere arrancar. No quiere arrancar. Ahí va, ahí va. Viene chupando. Este, vamos a hacer el... ¡El poder del buitre! ¡Ya! ¡Gamino de final! Poder, poder del buitre, poder. Poder, poder. Poder, poder del buitre, poder. Poder, poder del buitre, poder. Ahí va, el buitre, en la calle está. Te viene y no te toca, pero te la va a mandar. Poder, poder del buitre, joder. Poder, poder del buitre, joder. Ahí está, el buitre, ahí está. Mira la cenita, si te la va a manosear. Cuidando cuánto salen de tores, que mena. Cuidando cuánto salen de tores, que mena. Chiqui, hasta el mele. ¡Joder! Cuidando cuánto salen de tores, que mena. ¡Te vas a ganar! Poder, poder del buitre, joder. 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 ¡El Winner! ¡Pero, labro, pedazos! ¡Pero, pantalones! ¡No importa cómo estés! ¡El Winner! ¡El Winner! ¡El Winner! ¡El Winner! ¡Ey! ¡Vamos todos! ¡Vamos te meto! ¡El wittre le gusta! ¡Comer salchichapita! ¡El wittre le gusta! ¡Comer salchichapita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!